Bienvenidos a Escaparas Tajo Internacional. Hoy vamos a visitar el Pontarrón de los Garabíos. Veniros con nosotros. ¿Está, no? ¿Seguro? Sí. Vale, vale, ya está. Venga, vámonos. Comenzamos la ruta en el Puente de Piedra de Valencia de Alcántara, donde he quedado con unos buenos amigos. Hoy veremos a ver la que vamos a liar. Madre mía. Salimos de la localidad pasando por la Fuente de la Dehesa, en dirección a la Cruz de la Avelina, donde tomamos el camino de la derecha que nos llevará hasta el Puente de Hierro. Este puente forma parte de la línea ferroviaria que unía Madrid-Lizboa. Actualmente, este tramo entre la Estación Española de Valencia de Alcántara y la portuguesa de Beirá está prácticamente en desuso, aunque en el siglo pasado fueron esenciales para el desarrollo económico de uno y otro lado de la raya. Continuamos nuestra ruta ciclista badeando la ribera de Abid. Bueno, salimos de Valencia de Alcántara por las pasaderas de Santiago y ahora vamos llegando a la postura roja. Otro cruce que seguimos de frente. A ver a dónde nos lleva. Aquí tenemos al guía. ¡Qué pasadrón! Pues hemos llegado a otro sitio crucial para seguir nuestra ruta. Hasta este lugar tenemos camino. De aquí en adelante, campo atrás. Mira. No os preocupéis que nosotros os hacemos la vereda. Venga, paulete. Estás hecho un campeón. Ahora, pasamos la cancilla y eso sí, bien cerrada después. ¡Ay, que no os hemos sido capaz! ¡Nasi! ¡Héte, tío! ¡Ahhh! ¡Vamos enseguida! ¡A cerrar! Mira, que entrada está más chula. ¡Vamos que nos vamos! Llegamos al último tramo de la ruta y seguimos por la ribera de este regato hasta la desembocadura del río Alburrel, desde donde ya podemos ver el Pontarrón. ¡jętelos a navíos, vio vio vio! ¡Hemos llegado! ¡Al peón! ¡Como mola! llegamos a este hermoso puente conocido como el pontarrón de los jarabíos o del alburrel posiblemente de origen romano de las últimas etapas del imperio aunque la construcción actual es de época medieval y fue realizada por la orden de alcántara en el interior de los arcos podemos ver la cruz de esta orden militar y además las numerosas marcas de canteros que intervinieron en su construcción bueno esto ha sido todo sobre el puente de los jarabíos y suscribiros dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y 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